Yo vengo esta noche, en este final, a decirles que queremos invitarlos y queremos invitarlos a todos los argentinos a que compartan nuestra sana y pacífica rebeldía. Vengo a pedirles a los argentinos que no se acostumbren a soportar la inflación, que se comen los salarios y los ingresos de los que trabajan y de los que producen. Que no se acostumbren nuestros jubilados a seguir soportando jubilaciones que no satisfacen sus necesidades básicas más elementales. Vengo a decirles a los jóvenes que se sumen a nuestra sana rebeldía. No puede ser que los chicos y chicas de la Argentina vivan buscando trabajo y no lo encuentren. Vengo a decirles que quiero al campo y a la industria. Que quiero la estabilidad económica y las políticas sociales. Que quiero la solidaridad y las iniciativas privadas. Frente a esa política del escándalo, frente a esa política que trata como enemigos a los que piensan distinto, aquí estamos nosotros, los que queremos un país unido, los que queremos recuperar la alegría. Todos juntos vamos a construir una gran nación a partir del año próximo, en paz y conviviendo. Vamos a construir una Argentina amigable. Vamos a construir una Argentina en paz. Gracias. Voten por nosotros. Voten el domingo por la paz. Voten por el progreso. Voten por la Unión Nacional. Voten por la Argentina. Voten por la Argentina.